Con su venia, presidente. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todo el pueblo de México. Hoy estamos dando un gran paso a favor de la protección y la lucha para que las mujeres, niñas, niños y adolescentes vivan una vida libre de violencia. Este dictamen que será aprobado el día de hoy y permite dar un paso más para que ningún violentador pueda ser servidor público, porque quien no es capaz de cuidar lo más sagrado que es su familia, mucho menos podrá cuidar al pueblo de México. Y hay que decirlo claro. Les quiero mencionar que me siento sumamente orgullosa de ser mujer yucateca, porque después de muchas luchas y batallas, el Estado al que represento dignamente fue el primer Estado de la República en contar con la Ley 3 de 3, que es aún más amplia que la que aprobaremos hoy. Junto a mi compañero Romel Pacheco presentamos una iniciativa que hoy se suma a la voluntad de todos los grupos políticos. Hace unos meses reafirmamos nuestro compromiso con las mujeres, niñas, niños y señalé que no dejaría de luchar hasta que la Ley 3 de 3 fuera una realidad nacional. Compañeras y compañeros diputados, hoy estaríamos dando un paso más adelante, pues cada vez estamos más cerca. Las cifras en materia de violencia de género son verdaderamente escalofriantes. El 70 por ciento de las mujeres mexicanas han sufrido violencia a lo largo de su vida. Eso nos debe doler. El 49 por ciento ha sufrido violencia sexual y el 51 por ciento violencia psicológica. Esta realidad es triste y alarmante, porque lo que tenemos que emprender medidas es para acabar con esto y acabar ya de una vez por todas. La situación, lamentablemente, no es mejor para nuestras niñas y niños. De acuerdo con datos del Inegi, de cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con la obligación de pensión alimentaria. Un gran avance fue la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Sin embargo, urge que estas personas que deben, cumplan a favor de la infancia mexicana. Por eso insistimos que antes que tan siquiera se interesen en cargos públicos, primero cumplan con su deber. Ahora, ¿qué es lo que logramos con este dictamen? Estamos consiguiendo que aquellas personas que hayan cometido delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad, el desarrollo sexual, violencia familiar, entre muchos otros ilícitos que a diario son cometidos en México, se les prohíba ser registrados como candidatos a cargo de elección popular ni ser servidores públicos. Sin embargo, el fondo de esta iniciativa, hay que decirlo muy claro, no es sancionar, es lograr y detener la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños de este país. A esto es muy claro. Compañeras y compañeros, les invito a votar en pro de esta noble causa para que en la actualidad y la de las futuras generaciones, porque estoy convencida que nuestro país necesita servidores públicos dignos y comprometidos con la gente, ya que claramente cumplir con ello significa que sean ciudadanos íntegros en toda la extensión de la palabra. Quiero aclarar que esta iniciativa no es contraria a los derechos humanos, ya que simplemente exige por ley que tengamos representantes públicos que respeten a las mujeres y a sus hijos. Este dictamen es un claro ejemplo de que sí podemos ponernos de acuerdo y del trabajo que realizamos como legisladores en el cumplimiento de las obligaciones que tenemos con quienes nos dieron su confianza. De aprobar este dictamen, demostraremos que el bien común siempre estará por delante de los colores y de las ideologías y que aunque tenemos diferencias, podemos trabajar en favor de México. Aprovecho a brindarle mi reconocimiento y agradecimiento a todas las mujeres y a esos grupos de la sociedad civil que desde Yucatán impulsaron esta ley, que hoy será una ley nacional. Que quede muy claro que solamente vamos a construir un México más igualitario e incluyente si se respetan los derechos de las mujeres y si logramos que todas y todos los servidores públicos de este país siempre vean por el bien común. Ningún agresor al poder, celebremos esta victoria de y para nosotras, las mujeres, pero lo más importante es que juntas y juntos sigamos construyendo un México más justo, igualitario e incluyente para todas y todos. Un México de derechos y libertades, un México libre de violencia, un México en armonía. Muchísimas gracias. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.